Y así es gente, el día de hoy la Padula anotó un triplete en la victoria del Hagliari y rompió un récord en todo el mundo, sorprendió a toda Europa ya que acaba de superar a este crack mundial que acaban de ver, que están viendo ahora a Erling Haaland, pues acaba de romper un récord muy importante en todo el mundo y Jan Luka la Padula ya es considerado como uno de los mejores en la actualidad, pues para los que no sepan o los que no vieron el partido, la Padula el día de hoy anotó un hacktrick, un triplete en la victoria del Hagliari. Para ser más exactos, pues anotó un doblete y cuando tenía la opción de lanzar un tercer penal para que ya se pueda convertir en un tercer gol para él, pues le permitió dar a su compañero esa opción y que él ya no haga todo ya que también quería que su compañero haga un gol, puesto que ese tercer penal se ocasionó porque la Padula estuvo anotando, bueno estuvo a punto de anotar un tercer gol, pero el defensa lo impactó y de esa forma ocasionó un penal. La Padula incluso tenía ya la obligación, él podía haber pateado el tercer penal, pero le permitió a su compañero lanzarlo, casi fue un gol de él se podría decir, porque incluso la falta fue cometida contra él, pero él anotó un doblete y casi considerado como una asistencia, el triplete gol. Pero en esta ocasión para los que se preguntan cuál es ahora el récord que acaba de romper, pues es que la Padula viene anotando casi, casi se podría decir desde que inició la temporada con el Hagliari, un gol por partido como mínimo. Así es, el día de hoy anotó un, bueno se podría decir un doblete, casi hat-trick, el partido anterior otro doblete y el anterior a ese pues anotó un gol, o sea ya van anotando incluso en tres partidos alrededor de cinco goles, algo que acaba de romper no solamente el récord en toda Italia, sino que también en la Premier League, porque como todos sabemos Erling Haaland es actualmente uno de los goleadores de todo el mundo en todas las ligas europeas. Y el jugador peruano, la Padula, estando en la Serie B, sí para muchos una liga claro que menor que la Premier y menor que la Serie A, es la segunda división de Italia, pues acaba de ya casi igualar y a punto de romper su récord gente, así es, además de que lo rompió el récord en cuanto a que volvió, ya que la Padula hacia algunos partidos fue expulsado y desde que volvió de esa expulsión, pues acaba de anotar, anotar y anotar. Se podría decir que hasta el momento la Padula no se cansa de anotar goles, como todos sabemos Erling Haaland también está anotando, pero el día de hoy la Padula sorprendió por este partidazo y de que a diferencia de Haaland, cuando Haaland tiene una opción de lanzar un penal, él quiere lanzarlo solo porque sabe que quiere anotar un gol, mientras que la Padula el día de hoy incluso sorprendió porque permitió a su compañero patear ese penal cuando todos pedían que él lo haga, porque es 100% efectivo lo que lanza él los penales. Así que el día de hoy sorprendió la Padula, gente, déjenme ahora en los comentarios ustedes qué opinan al respecto de este increíble jugador que llega totalmente de goleador para la selección peruana y para los amistosos. Creen ustedes que se puede hacer una rivalidad con Paolo Guerrero, quién podría ser el delantero. Pero recordemos que Paolo también anotó el día de ayer en Racing en la Liga Argentina. ¿Creen ustedes que la Liga Argentina es más competitiva que la segunda división de Italia? Para muchos sí, aunque sí creo que podría ser exactamente un poco parecida, aunque muchas veces se considera que los rivales en la Liga Argentina son superiores a la de la división B de la segunda de Italia. Pero ahora déjenme en los comentarios qué opinan al respecto, cuál debería ser el delantero para los amistosos. Creen que la Padula, creen que Guerrero, creen que Guerrero se ha convocado, gente, o la Padula es el único delantero actualmente mejor de la selección peruana. Ya saben qué, estaré leyendo a todos. Recuerden que también se llegan los amistosos y ya estarán los jugadores incluso para el equipo peruano preparándose para dar estos partidos importantes. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Recuerden que me ayudó mucho darle like, compartir un video y suscribirse al canal si aún no están suscritos. Con eso mucho. Adiós, gente. Chao, chao. Chao, chao.